Muy buenas tardes, a todos ustedes agradecemos su presencia, también así como a las universidades que nos acompañan en esta conferencia de clausura a cargo del doctor Alfredo Jalifer Rame, que bueno, voy a sintetizar bastante, yo creo que ya no necesita presentación sobre todo para nosotros, es un gran amigo del instituto, también gran amigo de nuestra unidad de investigación sobre economía mundial, y nos honra con su presencia esta ocasión y también queremos confirmar a los que nos siguen y le damos la bienvenida a esta conferencia de clausura a la doctora física Mireia Gali Jordá, rectora de la UPEMOR y a los alumnos y docentes de la licenciatura en administración y gestión y de la ingeniería financiera de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, quienes se encuentran enlazados vía videoconferencia a este 13 seminario, así también la Universidad de Hidalgo, les damos la bienvenida y esperamos que sea de mucho interés esta conferencia. Sin más comentarios diremos que el doctor pues es un experto en geopolítica, geoeconomía, geofinanzas y pues siempre con sus conferencias, sus escritos eruditos, siempre nos deja siempre con muchas ganas de conocer más y de muchos otros detalles, y yo creo que sin más comentarios le damos la palabra al doctor Alfredo Jalifer Rame que nos va a hablar sobre el mundo en el nuevo póker geostratégico tripolar de Estados Unidos, Rusia, China. Ya me estaba cambiando la personalidad, ya me estaba preocupando. Muy amable doctor, gracias. Ya conmigo tienen. Bienvenido. Muy bien. Bueno, pues es un enorme placer, realmente cada año, desde hace muchos, hemos estado viniendo al Instituto de Ensecciones Económicas de la UNAM, y no es por nada, pero si ustedes ven en retrospectiva todos los análisis, tanto del doctor Arturo Guayemar como de aquí del maestro Pinto, Pinto, pues se han dado en forma dinámica porque han sido muy rigurosos, no se han ido con la finta de la publicidad barata de Televisa, imagínense Televisa haciendo análisis económicos, bueno, ya, Loretito haciendo análisis de fina, bueno, con la esposa, ¿no?, que se robó 400 millones de pesos de peña, etcétera, imagínense un informador que está supeditado a contratos del gobierno. Vean, yo acabo de estar el, hoy que ya estamos, tú ya perdí la noción del tiempo, pero miércoles, ¿no?, el lunes, me invitó, aunque no lo crean, una universidad privada, y les cobré, además, bueno, pues ellos tienen dinero, a las universidades públicas no les cobro, hasta les pago yo, pero las privadas, si salgo, les sobra el dinero, y muy generosos, pues tengo que reconocer, me recibieron muy bien, hasta se acuerdan que era la tercera vez que había ido, y lo digo abiertamente, es la Universidad Iberoamericana de Puebla, llegué una hora tarde, me esperaron, estaba aquello atascado, y se los digo con humildad de rigor, duró la charla tres horas, bueno, ya ni yo me aguantaba, lo que pasa es que los dos no se querían ir, pues ¿qué hago si no se quieren ir?, etcétera. Igual me acaba de pasar en San José del Cabo, ahí también privada, etcétera, de empresarios, y duró tres horas y media, ya al final estamos pidiendo mezcal, tequila, para no, digo por la sed, nada más, para aliviar la sed, no, pero les decía yo a los jóvenes, el lunes, vean, y eso es importante, porque a mí de repente, yo aquí quedo en posgrado, en varias facultades de la UNAM, de repente le llegan, imagínense, nosotros estamos en la academia, nos matamos estudiando un tema, revisamos, tenemos pensamiento dialéctico, si piensan aquí, aquí piensan los otros de manera diferente, y ahí sale la riqueza de la síntesis, y hay estudios de muchos años, etcétera, y te sale un locutorcito de quinta, ya sea en la radio o en la televisión, y viene a despotricar contra los académicos, eso es, pero la culpa es de los estudiantes, dime a quién sigues y te diré quién eres, así de fácil, entonces si los estudiantes, su referencia es la dreser, el loretito, el broso, hasta payaso, o sea, nos pone, bueno, pues de qué se quejan, por eso tenemos una, no hay rigorismo, rigurosidad en el pensamiento, tenemos que ser muy más estrictos, y créame que salieron contentos, si nada más aprendieron eso, ese lunes, creo que me lo van a agradecer de por bien, sí que ya no, bueno, ya para qué vas a la universidad, si tu universidad es Televisa, ¿a qué día antes vas a una universidad? No es que lo dijo el perro feliz, bueno, pues quédate con el perro feliz, que el perro feliz ni estudios tiene, es de quinta, si ustedes vieran, no es al burro, si vieran el currículum de los lorocutores, se van de espaldas, yo el máximo, el más premiado de México, que nada más tiene un premio, imagínense el más premiado de ellos, se lo di yo, el premio, me hablaba, por favor, dame mi premio, no lo digo porque todavía es mi cuate, no quiero romperlo, no quiero romperlo, y es el más cotizado de México, bueno, ya para qué les digo más, bueno, diciendo esto, qué bueno que todavía hay personas que quieren seguir, más o menos lo que pensamos, yo no estoy diciendo que esto sea la verdad, es más, yo incito siempre a mis alumnos a que piensen, me digan la contra, pues uno se puede equivocar, y que no hay problema, si te equivocas, rectifica, miren si no me equivocara, pues estaríamos compitiendo con la providencia, hay que ser muy cuidadosos, esa es precisamente la manera en que el pensamiento científico avanza, avanza con errores, con aciertos, y más o menos vamos formando, por eso el mundo está hoy, incluso da esta pena, nos hemos agringado, Estados Unidos los domingos, ahí están los grandes académicos, en la televisión, porque nadie los escucha en la universidad, y todo es una bola de vendidos, vean, hay un documental que se llama Inside Job, se los recomiendo, que incluso fue, le dieron un Oscar, donde el conductor es Daimon, Mark Daimon se llama, Mark Daimon, como los grandes académicos de las universidades de Estados Unidos, le vendieron su alma al diablo, con tal de decir que no había burbuja inmobiliaria en el 2008, imagínense, ya ahí está en el documental, ya para qué les digo, que más allá en el documental, ya con la estafa maestra nuestra tenemos, bueno, dicho esto, vean, rápidamente les digo cómo va a ser la matriz operativa de la, yo diría de mi hipótesis de trabajo, no me atrevo a decir de la verdad, ante todo sí quiero agradecer al instituto, ya llevamos años viniendo aquí, agradezco mucho que me sigan invitando, tienen 50 años ya de aniversario, se dice fácil, y siguen siendo una muestra de calidad, a nivel nacional y latinoamericano, y yo diría hasta internacional, porque muchas de las hipótesis aquí planteadas, yo me acuerdo ustedes manejaban un seminario de la globalización, bueno, creo que ya no lo manejan, porque ya no existe la globalización, pues ya se acabó con Trump, olvídense de globalizar, y todavía hay gente que sigue hablando de la globalización, no saben que Trump ya es presidente, que incluso con los resultados de ayer es probable que se relija, si alguien me, no estoy manipulando, pero si alguien quiere hacer una pregunta al respecto, al final con mucho gusto les doy mi punto de vista, a dónde va eso, y México, se los digo abiertamente, estamos en Disneyland, no nos estamos dando cuenta, que somos el campo de batalla, de varias batallas, primero que nada el campo de batalla de Estados Unidos, que está al borde de una guerra civil, entre el grupo de Soros y el grupo de Trump, y están en México, y los conocemos, y tenemos organigramas, y sabemos cada quien de quien depende, en México está esa batalla, no la quieren ver, bueno, I am sorry, el pleito del aeropuerto, tiene mucho que ver con eso, lo que pasa aquí, las lecturas que hacemos, pues desgraciadamente, siempre tendemos a ver, robó, pues ya no es noticia en México, que un empresario robe, ya dejen de decir eso, que un político robó, ¿cuál es la noticia de que un político robe? En México, ya esas no son noticias, queremos ir al fondo, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué se está dando esto a un mes de la toma de posesión? ¿Por qué de repente aparecen migrantes en forma masiva? ¿Por qué toda esa cronología? ¿Por qué te suben el peso, te lo bajan, etcétera, etcétera? Todo eso es lo que hay que ver, entonces México sí es, esa es mi muy humilde opinión, hoy es el centro de batalla, por extensión, de la gran batalla que se está dando en Estados Unidos, entre el grupo de Trump y el grupo de Soros, Soros en México es muy poderoso, porque gobierna desde Vicente Fox Quesada, no estoy diciendo ningún secreto, y podemos hacer organigramas forenses y ahí aparece toda la fauna que está con Soros, Anaya era gato de Soros, con Jorge Castañeda Guti, para acabar pronto, Salinas es Bush, Bush hoy trae pleito con Trump, entonces si ustedes empiezan a armar esos, van a ver qué fácil es entender la política mexicana, y no salir y decir, Jalif es un profeta, Leaquín, No, ¿qué es eso? Hasta a mí me molesta, ¿cómo que le atiné? Aquí tienes que armar organigramas, tener, imagínense para llegar un organigrama de cómo está dividido el Olimpo, cómo está el pleito, ustedes saben todas las lecturas que no hay detrás, y no es decir, le atiné, hasta ofenden a mis pobres alumnos, vamos con el atinador, ya no jodió el profesor, bueno, eso es importante, pero ahí va otra, tenemos otra gran batalla, que es entre los globalistas, y los nacionalistas, se está dando en México, y otra tercera batalla que no hemos querido seguir, hay una persona muy cercana, Andrés Manuel, se lo hice anotar hace dos semanas, y está muy agradecido conmigo, porque pues es de los estrategas que tiene Andrés, y es precisamente la elección de Bolsonaro en Brasil, y no estamos hablando de cualquier cosa, en México no hemos seguido la dimensión de la elección de Bolsonaro, y no va a ese análisis simplista, ya decimonónico, de izquierda a derecha, eso ya no existe, de izquierda a derecha, eso dejen, bueno, iba a decir algo fuerte, pero hoy vengo en plan muy nice, entonces, hoy el pleito es globalistas y nacionalistas, esa es la realidad, van a tener gente de izquierda que está con uno, que está con los otros, está rebasada la categorización de izquierda y derecha, y vean, les hago rápidamente un recuento, vean ustedes en la edad media, cuáles eran los pleitos, no era izquierda y derecha, eran teológicos, eran musulmanes contra cristianos, habían cruzadas, Poitier los frenó, Carlos Martel los frenó en Poitier, los musulmanes, acuérdense, esa era la época, luego vienen las guerras teológicas internas de los cristianos, que desemboca en el famoso Estado-Nación de 1648, con los tratados de Westfalia, en ese momento no había izquierda o derecha, cuando aparece la primera revolución industrial, entonces ya sí empieza a darse la cuestión de empresarios, negocios versus empleados o mano de obra, y ahí empieza todo ese concepto, y no es gratuito que se haya dado Marx en ese siglo, con Engels, etcétera, etcétera, entonces ya empieza ese concepto de la izquierda-derecha, desde la primera revolución industrial, ya no se diga la segunda, la tercera, y hoy les recuerdo que ya estamos en la cuarta revolución industrial, en México seguimos en la etapa agrícola, desgraciadamente, no estamos viendo, es más, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la batalla de los próximos cinco años? y no lo digo yo, lo dicen dos personas, una que hay que seguir, que es el zar Blady Putin, que si sabe de estos temas, creo, ¿no? creo que si sabe de estos temas, y luego Eric Schmidt, que es de Google, el que inventa Google, y abiertamente va a ser el pleito, quién va a dominar la inteligencia artificial, si va a ser China, o va a ser Estados Unidos, cuando en México todavía no usamos ni la inteligencia natural, yo ahorita por ejemplo estoy lanzando la idea, tenemos que crear una supersecretaría de investigación y desarrollo, y no ninis, eso tiene que educar ya a las generaciones que vienen, pero ya les di un panorama de cómo está esto, el mundo está en desorden, el viejo orden, rápidamente les hago un recuento, de la segunda guerra mundial, hasta la caída del muro de Berlín, la salida de la URSS de Afganistán, etcétera, la disolución de la URSS, estamos hablando de 1989 y 1991, la disolución, la salida de Afganistán de la URSS, 89, caída del muro de Berlín, 89, ahí entramos una etapa, unípolar, el mundo había vivido una etapa bipolar, y luego pasamos a la unipolaridad, que Estados Unidos se embriagó con tanto poder, y no lo supo manejar, esa es la realidad, tuvieron tres grandes, yo diría, una primera gran crisis, fue en 1997, con la quiebra de Long Term Capital Management, aquí lo hablamos hasta el cansancio, ya se veía venir la crisis financierista de Estados Unidos, que se adentró demasiado en la financiarización, y luego entramos al año 2000, con el famoso, la crisis del milenio, inventaron, que ya se iba a acabar el mundo, y lo único que sirvió fue para comprar computadoras, que era para precisamente, Alan Greenspan, estimular la economía de Estados Unidos, que ya venía tocada, y luego en 2001, pues ya lo saben, la cuestión de las Torres Gemelas, que luego hubo una tercera, que se cayó en la tarde, de esta nadie la habla, y ahí sin aviones, es de risa, la gente lo cree, montajes hollywoodenses, que creen, cómo llegaron los aviones, ya no se metan en Honduras, yo nada más les diría, si Usama Ben Laden no hubiera existido, habría que haberlo inventado, es decir, necesitaba Estados Unidos, una justificación, para librar, quizás sus últimas guerras, porque no las está ganando, y adueñarse ya, del petróleo, de todo el Medio Oriente, no les ha ido bien en Afganistán, siguen en Afganistán, después del 2001, se puede decir, que es una derrota de Estados Unidos, la misma, los mismos think tank de Estados Unidos, lo aceptan, bueno, Irak es ya, ni hablar de Irak, luego, acabaron con varios países árabes, no quiero meterme ahorita al recuento, Somalia, Libia, Siria, toda la crisis de los migrantes, no crean que es nueva, ahí viene, y son los prolegómenos, de lo que va a venir, con Centroamérica, y nosotros aquí en México, entonces México, yo les diría, pasa un momento muy difícil, muy delicado, hay un tsunami global, de desorden, no va a acabar, vean, yo siempre les digo, les doy un trilegio, pero y en qué va a acabar el mundo, ya casi les estoy dando la conclusión, y eso que todavía no empiezo, el, una, les garantizo, que no hay guerra mundial, a ver, ¿cómo se los puedo garantizar? Porque nadie se va a enterar de nosotros, si suceden y te vas a enterar, así que vive en paz, se van a aniquilar, realmente, las dos grandes potencias, y nosotros a qué horas nos enteramos, pues ya se acabó el mundo, entonces, ¿para qué andas viviendo con la idea? Oiga profesor, ¿va a haber tercera guerra mundial? No, no, no va a haber, pues no te vas a enterar, ya, listo, entonces, ya la dejamos de lado, y, ya habrían dos, la que estamos viviendo ahorita, una etapa de putrefacción, del viejo orden mundial, unipolar, de Estados Unidos, y hoy, y la segunda, sería, pues tenemos que ir al nuevo orden, tripolar, tiene que ser tripolar, me van a perdonar, hay 193 países en la ONU, pero el mundo siempre ha sido manejado por un Olimpo, hasta Zeus lo sabía, y hoy las tres grandes potencias son Estados Unidos, Rusia y Chile, vean, a mí me encantaría poner al Salvador, bueno, ¿cómo lo meto? A Belice, bueno, a México, pues ni ejército tenemos, ¿con qué? Entonces, tenemos que ser muy realistas, no perder tampoco, el orden mental de las cosas, y hoy son las tres grandes potencias, que están luchando, precisamente, y casi se los puedo decir, el mundo está yendo a regionalismos, muy claros, cada, Estados Unidos con su zona de influencia, México, pues se dio totalmente, en el nuevo tratado de libre comercio, que ahora le llaman T-MEC, no sé qué, qué bueno que no se llama MAC, para no confundir con una hamburguesa, son capaces, los neoliberales son capaces, de eso y más, y pues nos va a pulear, vean la prensa de Canadá, que es más abierta, más lúcida, más honesta que la nuestra, la nuestra es una porquería, ni pierdan su tiempo, es decir, lo que dice la prensa de México, leanlo al revés, y ahí sí le van a atinar, ahí sí, bueno, entonces la prensa mexicana, es chafísima, con la excepción de la jornada, obviamente, este, y, pues no puedes leerla, imagínense, yo soy mexicano, y no la leo, me entero, en el Financial Times, que va al día siguiente, qué va a pasar en México, háganme el favor, entonces la prensa de Canadá, abiertamente dijo, que habían sido humillados, que fue un gran triunfo de Trump, y vean, a mí no me duele tanto, esto de las chatarras, automotrices, les recuerdo de qué año es la cuestión automotriz, aquellos que andan embelesados, es 1930 con Henry Ford, les recuerdo que estamos en 2018, por favor, y ahí andan clavados, que si la cuestión automotriz, y se nos olvida lo principal, que es en lo que cedimos totalmente, que es la cuestión del internet, y el rubro digital, que es el siglo XXI, nos hicieron papilla, y ahí vean, son tan cínicos nuestros vecinos, ya saben que vecinos, que Trump se había salido del TPP, del Trans-Pacific Partnership, pues aplicaron los mismos conceptos, del Trans-Pacific Partnership, en servicios, y nos los impusieron, en el T-MEC, ¿alguien lo puede creer? Luego, otra, para negociar, a ver, ¿cómo puedes ir a negociar, a la oficina de representación comercial, de Washington? Una negociación, se da en un lugar neutral, y no vas a cederte, a totalmente, a Washington, donde ustedes saben, una negociación, cuentas el tamaño de las sillas, la altura, para que no te veas más, ya de por sí, el gringo está grandote, ahí ponen ahí al, bueno, para que iba, al guajardo, ahí estaba ahí, de risa, ya lo tenían doblegado, en la silla de negociaciones, de entrada, y además, diciendo barbaridades, diciendo, que la gasolina, no afecte México, porque los pobres, no comen gasolina, bueno, esa es la cosa, que nos fue a representar, a Estados Unidos, no me estoy candidateando, pues imagínense a Minto, o a mí, negociando, para empezar, no iría yo a Washington, lugar neutral, aclaro, si no, no es negociación, imagínense, ahí te graban, te siguen, y te meten, bueno, ahí me sigo, topas, más que topos, te colocan topas, más que topos, bueno, etcétera, entonces, en resumen, y bueno, perdón, ya, dejémoslo ahí, entonces, ahí tienen ustedes, estamos en un mundo, muy delicado, en una fase de transición, en donde, tampoco se va a acabar el planeta, la fase que nos está tocando, al menos en esta charla de ahora, es una fase de transición, donde el mundo se, estamos en la fase ya de post, de Estados Unidos, y están luchando a ver, quién de los tres, se posiciona, en sus áreas de influencia, esa es mi muy humilde hipócrita, así de sencilla, pues no pueden seguir en una guerra comercial, se acaba el pastel, a nadie le conviene, va a llegar un límite, en donde tienen que sentarse a negociar, y ya estamos viendo esas, esas limitaciones, bueno, ya dicho esto, pues ya casi tienen la charla, así que si se quieren ir, no hay problema, el, ya ven, les hago la vida fácil, este, este título, no es mío, lo adelanto, yo porque no juego póker, por eso nada más, este, pero me gustó, y aquí nuestros amigos, de la institución del mundo, en el nuevo póker, estratégico, tripolar, de Estados Unidos, y Rusia, y China, todo está bien, ya lo del póker, pues ya es propiedad, del instituto de investigaciones, ahí no tengo que ver mucho, pero si es realmente un juego, tampoco nos vamos a equivocar, bueno, y ahí tienen, oiga, me voy a acercar más aquí, porque la vista, no me da para tanto, ¿sí puedo? Gracias, y jalo mi nombre, no me confundan, aquí me tenían con otro, indeseable, bueno, ahí nos dejamos, entonces, este, tienen ustedes, hubieron, vean, el mes de noviembre, este mes que estamos viviendo, es clave, así, a todas, cuando veamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta, que este mes de noviembre, fue clave, yo, en forma, con humide rigor, manifesté, que habían seis fechas de impacto, interesante, la primera, pues obviamente, la elección en Brasil, ya se dio, ahora, a cada una de ellas, y me puedo pasar toda la tarde, noche, y no los quiero asustar, pero podemos ver las implicaciones, que tiene México, no crean que México, está fuera, de estas fechas de impacto, lo de Bolsonaro, es muy fuerte, vean, rápidamente se los digo, yo veo lo de Bolsonaro, es una mezcla de Trump, con Pinochet neoliberal, real, es demostrable, vean, no voy a usar las palabras, que si es fascista, extrema derecha, aunque las están oyendo, que si es anti gay, que si es misógino, que es racista, no me voy a meter, esos adjetivos, yo hago análisis, y a nivel del análisis, geopolítico, si trastoca, radicalmente, la correlación de fuerzas, porque no es cualquier país, Brasil, Brasil es el único país, que está, de Latinoamérica, que está, dentro de los diez, las diez primeras potencias, del producto interno, un grupo mundial, no es cualquier país, es más, Brasil, hoy está en el octavo lugar, llegó a estar en el sexto, en la época de Lula, hoy lo tiene encarcelado, como la izquierda, esa es una metáfora, que Lula, está encarcelado, significa, que esa izquierda, en Latinoamérica, está encarcelada, la metáfora es fuerte, así que nuestros amigos de aquí, no la están viendo, porque no entienden nada, la izquierda mexicana, es travesti, para empezar, imagínense los chuchos, no va a ser eso izquierdo, son travestis, además los han agarrado en cabarets, además, es broma, no me quiero meter ahí, en Honduras, les conozco demasiado, sus cosas, para, vendidos, mercenarios, vienen desde Aguilar, Talamantes, son los mercenarios, del sistema, esa no puede ser izquierda, ya de entrada, entonces en México, usamos con mucha laxitud, el término de izquierda, y porque eres de izquierda, porque no soy panista, bueno, que definición es esa, estás peor que el pan, pues el pan, todavía sabemos, sus definiciones, ellos son travestis, y se cuelan, y andan ahí con harapos y todo, y tienen cuentas en los paraísos fiscales, no me hagan hablar, no me hagan hablar, y ellos saben que yo les conozco sus cosas, de memoria, bueno, entonces ahí tienen, obviamente va a tener efecto, ya no sé si vamos a manejar la cuestión izquierda, derecha, para ese efecto, pero yo lo que les diría, es que es Brasil, 200 millones de habitantes, 8.5 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas, tiene el agua, el petróleo, petrosal, puede, puede construir una bomba nuclear Brasil, tiene la tecnología, tiene altas, grandes universidades, a mí me ha tocado ir a Brasil, me han limitado, conozco bien, pero más allá de eso, tienen submarinos, tienen Embraer, y hasta tienen Odebrecht, bueno, ese es otro tema, porque desgraciadamente a Brasil, si le pegó la corrupción, si le pegó, muy duro, y vean, yo no estoy convencido, de quien está ganando las elecciones en Latinoamérica, yo lo que estoy viendo, es que están perdiendo, los incumbent, los titulares del poder, a quienes han atrapado en corrupción, y vean, tenemos dos ejemplos totalmente disímbolos, tenemos en Brasil, pierde el PT, yo tengo excelentes relaciones con el PT, de Brasil, incluso mi paisano perdió, Fernando Jadá, pero yo soy más amigo de la verdad, que de mis paisanos, si no pregúntenle a Camel Nacif, como le fue, bueno, pues como aceptó un pedófilo, en mi comunidad, que lo acepte Federico Arreola, porque le paga dinero, pero yo no, no, I'm sorry, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues sí los agarran, cosas de corrupción, claro que hay cosas de fondo, que está Sergio Moro, formado en Harvard, y que hubo un golpe conspirativo, judicial, electorero, del Congreso, y militar, y sí se nota, porque al final notamos, que Sergio Moro, acepta ser súper, ministro, en el gabinete de Bolsonaro, entonces ahí sí se cerró ese ciclo, no me quiero meter en ese ámbito, yo nada más, me voy a ir a lo macro, y les voy a decir, porque pareciera contradictorio, ¿cómo puede ser que Bolsonaro ponga a Paulo Güeves, que incluso él es Chicago Boy, no es mentada de madre, así se llama, Chicago Boy, quiere decir que estudiaron, no es Chicago, con Milton Friedman, un modelo ya caduco, que es el monetarista, ya ni en Estados Unidos pega, etcétera, etcétera, y lo aplican, ustedes saben, con Pinochet, con el modelo Pinochetista neoliberal, producto de un golpe de Estado, donde quitan a la izquierda de Salvador Allende, a veces nos olvidan todas esas cosas, pero hoy las tenemos que revivir, para entender el fenómeno Bolsonaro, y vean, yo no he dicho ni una mala palabra de Bolsonaro, si se dan cuenta, ni un solo objetivo, yo estoy hablando políticas, ¿qué va a hacer? Primero, a nivel micro, Paulo Güedes, su super secretario en economía, y le dieron otras más carteras, va a aplicar el modelo neoliberal, para privatizar, a más de 200 empresas, la prueba, al día siguiente, se fue la bolsa a las nubes, en Sao Paulo, que es la principal de Latinoamérica, el real, ya lleva casi 11% de revaluación, quiere decir, hay un grupo que sí le interesó, la llegada de Bolsonaro, pero yo le llamaría a ese nivel, es una microeconomía neoliberal, no confundamos, mientras que en la macroeconomía, ahí va a ser muy trumpiano, un gobierno muy militarista, imagínense, su vicepresidente, es un general, y él es excapitán, cuando acá un excapitán gobierna, le da órdenes a un general, no es el general de vicepresidente, lo manda a pedir a Esparra, obviamente, entonces, pero van a pedir a muchos militares, en el gabinete, que ya es la tónica, que viene con Trump, dejo ahí lo de Brasil, por una razón, de que va a tener grandes reverberaciones, en toda Sudamérica, vean, ya lo felicitó Macri, de Argentina, Piñeira de Chile, Duque de Colombia, nada más faltó Videgaray, que es de la, no, cuidado, Videgaray es la misma escuela, no se vayan a equivocar, si ustedes me dicen, quién es el Bolsonaro mexicano, es Videgaray, y lo puedo demostrar, no por Itamita, esa es otra mentada de madre, pero realmente por políticas, Trumpiano, neoliberal, Itamita, etcétera, etcétera, ratero, todo lo que quiera, bueno, entonces ahí tienen ustedes, entonces, ¿dónde queda México? un gobierno que le llaman nacionalista, que tiene que, está en una jaula geopolítica, nos guste o no, dependemos de las calificadoras, dependemos de inversiones extranjeras, dependemos también de una banca que no tenemos, no tenemos banca nacional, con Oxxo no llegas ni a la esquina, tenemos que crear una banca nacional, la verdad hay que hacerla, porque desmantelaron al país, vean, eso es importante, yo creo a veces yo a Andrés, que me jacto de que sea mi amigo, pero también soy por ser su amigo, a veces tengo que ser crítico, porque si no me lo van a marear, este, es muy optimista Andrés, este, se está manejando bien con Trump, hay que reconocerlo, aunque no sean de la misma ideología, se ha mantenido bien, todavía con él, pero si este, México nos acechan muchos peligros, ayer vieron a Salinas, ¿no? todo lo que sacó, toda la cuestión de, bueno, dice Salinas que México, nadie entiende que es Maquiavelo, si alguien no lo entiende es él, no sabe que es Maquiavelo, Maquiavelo es otra cosa, Maquiavelo era renacentista, para empezar, Salinas nunca tuvo a, a los Medici, nunca tuvo a toda la, la, la playa de destetas, que dio el neorenacentismo, yo por ejemplo, ustedes me preguntan aquí, ¿qué época te gusta más? a mí me encanta el neorenacentismo, con todo y Maquiavelo, pero Maquiavelo, le estaba enseñando al príncipe, cómo gobernar, no cómo estar asesinando a la gente, y además, Florencia crecía, ser una de las dos grandes potencias, con Venecia, de su época, México nunca llegó a ser potencia, ni con Salinas, ni con Cedillo, ni con Fox, ni con Calderón, entonces ahí hay mucho de debate, pero ahí lo que importa, no hay que perderse en eso, esas son las señales que mandan, las señales son, de balkanización, de guerra civil, no te metas más con mis negocios, porque, y luego Andrés va a caminar, del Congreso, al Palacio Nacional, oiga, tiene que tener cuidado, tenemos que cuidar a Andrés, no por él, por la presidencia, México ahorita no aguantaría, un golpe de sal, entonces, México no anda bien, tenemos que reconocerlo, y ahí tenemos, a Trump en el norte, 15 mil soldados, en la frontera, milicias desatadas, ahí están, eso nadie lo dice, las milicias rednecks, que andan con ametralladoras, y basura, ya están sueltos, a ver que hondureño, se atreve a pasar por ahí, se lo echan, el pobre hondureño, con piedras, bueno, vas a entrar en una batalla, vean, esto lo sabe cualquier militar, vas a entrar en una batalla, tienes que ver tu logística, con qué cuentas, qué municiones, son trampas, ahorita estamos viviendo, una etapa difícil, entonces, imagínense, tenemos a Bolsonaro en el sur, es el, bueno, a mí no me gusta usted, el Trump tropical, ya le llaman el Trump tropical, pues así le pusieron, yo no lo veo así, yo realmente, lo de Brasil es serio, porque vean, qué consecuencias van a haber, rápido se las digo, y vean, no estoy haciendo publicidad, yo desde, creo que desde hace un año, escribo en un portal, que es de los más importantes del mundo, que se llama Sputnik, mi columna sale los viernes, está cotizada, me pagan en euros, así que estoy contento, no tengo problemas, a mí no me bajan el salario, así que, no problemas, pero a lo que quiero llegar, es de que, yo preví muchas de esas cosas, se los adelanto, porque me dedico a la geopolítica, primero, derrotado, en lo de Bolsonaro, China, le van a tratar de pegar a China, le estamos entrando un neomonroísmo militarizado, en el continente americano, ni Monroe la previó, pero Trump si la va a hacer, y está ganando, nos guste o no, Trump está ganando, anoche ganó, no se equivoquen, se oye en la televisora de Soros, que es Televisa, lo digo con responsabilidad, en Univision, que es Soros, también, perdió Trump, pero si ustedes analizan bien, ayer ganó Trump, se llevó el Senado, se llevó a gobernaturas, y la Cámara de Representantes, para divertirse, y ahí lo tienen listo, para la reelección, en dos años, pasa nada, no lo pueden enjuiciar, porque para enjuiciarlo, puedes darse el síndrome Clinton, ¿se acuerdan de aquella niña, Mónica Lewinsky? Ya ni pega eso, ya ni pega, ahorita salió la Stormy Daniel, ya la vieron, que hasta dio la medición, urológica de Trump, pasa nada, ya le ganaron un juicio, todo lo que va a ganar en libros, se lo van a quitar en un juicio, el sistema estadounidense, es tremendo, nosotros en México, no lo entendemos, se los digo abiertamente, creemos que es igual, que la política mexicana, yo les sugiero mejor, que vean House of Cards, para que entiendan más, la política estadounidense, que estar viendo Televisa, dicho esto, o escuchando a Loretito, bueno, ya ese es el colmo, y además es mi paisano, yo me llevo muy bien, con los Lore de Mola, nuestras familias, eran muy amigas, hasta que, Krause le ordenó, a Loretito, de golpearme, sin derecho de réplica, habla ahorita, libertad de expresión, a mí no me dio derecho de réplica, dos veces, eso es grave, en México no hay derecho de réplica, cualquiera te puede decir, este es un narco, bueno, te voy a demostrar que no soy narco, gano mi salario en la UNAM, y saco mi suave, no tienes derecho ya, ya te quedaste estigmatizado, y mancineado, porque un idiota, dijo que eres narco, y no te puedes defender, porque le interesa al director del periódico, golpearte, no sé si me estoy explicando, entonces, eso es muy grave en México, porque tenemos que regular, ahora que este régimen, supuestamente es, our regime, dicho en francés, ahorita ya está de moda, Jeremy Corbyn, en inglés, pues tenemos que regular ya, el manejo salvaje, de los medios en México, tenemos que hacerlo, pues dicho esto, no está fácil la situación del país, les decía lo de Trump, ganó las gubernaturas, ganó el Senado, ganó más senadores que antes, y en la cámara, pues ahí la dejaron, y este, incluso entraron, que hasta me gustó, entraron dos musulmanas, de congresistas, en el mid, en el mid, en el, ¿cómo le llaman? no, no, hay una cosa que se llama, el Midwestern, el Midwestern, el Midwestern, así le llaman, bueno, a lo que quiero llegar, es de que, obviamente, la elección de ayer, pesó, la estaban esperando, y ese es mi otro punto, para que crean, que no me he salido, del guión, lo estaba esperando, tanto en Rusia, como en China, por ejemplo, los chinos, hoy van a estar felices, por eso subió la bolsa, hoy en Nueva York, hay que seguir, las cotizaciones, a veces, no se queden, nada más así, no es que yo sea, así un especulador, desenfrenado, pero hay que seguir, las cotizaciones, porque eso maneja, muchas cosas, entonces, con China, pues ya va a ser, más difícil, las aplicaciones, comerciales, duras, con México, con Estados Unidos, con México, cuidado, aunque salió, y a Videgaray, lo primero que salió, a decir, es que no pasa nada, cuidado, ahí nos pueden tumbar, muchas cosas, del T, guión, muchos rubros, hay que ser cuidadosos, es decir, el mundo está, si ustedes se dan cuenta, está en una dinámica, tremenda, mientras se hacía, tarde o comprando, se va a tener que hacer, entonces, ya les decía, de Brasil, concluyo, pierde China, se puede salir Brasil, de los BRICS, hágame caso, se puede salir del MERCOSUR, tiene una gran alianza, con Israel, con Netanyahu, y ahí abro un renglón, que nosotros no solemos abrir, en México, y vean, se los digo de entrada, yo mi primaria, la hice, en una escuela, protestante, en Mérida, Yucatán, y ahí hay una razón, por la que se hizo, porque yo era muy travieso, entonces, mi abuelita, me llevó a una escuela, católica, este, no, pues ya no me aguantaban, los cálices, los cálices, que yo les cuente, entonces, no había otra escuela privada, más que meterme a la escuela protestante, esa es la realidad, y se llama Turner Hutch, y estudié, pues toda mi primaria ahí, entonces, yo tengo una cultura protestante, pero soy católico, que conste, que conste, pero entiendo muy bien, el pensamiento protestante, y no tengo nada en contra de los protestantes, en absoluto, si quieren podemos ir a hablar de Lutero, o el que quiera, no tengo ningún problema con los protestantes, pero tengo que entender, que el Vaticano perdió, ya varias elecciones, en Latinoamérica, la reserva, estratégica del Vaticano, eran tres países, primero Brasil, luego México, y luego Estados Unidos, en Estados Unidos, no les está yendo bien, con el presbiteriano, conste, que estoy diciendo bien los términos, los sopeso, lo que pasa es, eso en México, no lo seguimos, porque, ¿cuál guerra de religiones? aunque no lo crean, estamos, repitiendo el siglo XVII, en Estados Unidos, guadalupanos, contra huás, white anglosaxon protestantes, a ver, ¿por qué les dicen blancos? white anglosajones, ¿por qué les ponen protestantes? son protestantes, y, ¿quiénes son los que van a ser mayoría, en 20 años? nosotros, los morenos, no me refiero al partido morena, a los brownies, a los brownies, 18%, cuidado, la fuerza biológica azteca, y va, es rápida y feroz, mientras que el blanco, 62% en decadencia, jóvenes drogados, desempleados, existe en decadencia, Estados Unidos, eso es Trump, a veces nos olvidamos que es Trump, eso es Trump, y por eso está haciendo, quiere hacer su muro, con Texas, además ya está construida, está construida la tercera parte del muro, hicieron Clinton y, y, no, Clinton y Baby Bush, los dos, entonces, este, y les faltó Texas, y eso es lo que va, porque tienen que, Texas, se vuelve otra California, California la mayoría somos nosotros, que no se les olvide, y hoy California es la quinta potencia económica mundial, si fuera país, por eso tenemos tantas remesas, llueven las remesas, yo acabo de estar en, en Baja California, Sur, corre dinero, en serio, es más, yo a mis alumnos, el primer día que los vi, vayan a hacer fortuna, a Baja California, Sur, ¿qué hacen acá? se dice el dinero, no, si es que quieren dinero, ahora, si quieren estar en la cultura, bueno, se vayan a Teotihuacán, al Zócalo, al instituto, a contaduría, eso ya es la ciencia pura, pero si no quieren, si quieren hacer dinero, no es el lugar, olvídense, Baja California, corre en serio, y necesitan jóvenes, ya casi estoy empujando, a que se vayan, bueno, a lo que quiero llegar, es de que, naturalmente, van a haber cambios de correlación, muy fuertes, de fuerza en Brasil, Bolsonaro, nació católico, pero su tercera esposa, lo hizo convertirse al, al evangelismo, al protestantismo, ahora ustedes van a decir, mi hija, ¿qué se anda metiendo en la vida ahí? Esa esposa, la primera, todo eso pesa, yo hago mucho, de biografía, forense, tú dime, con quién trataste en primaria, en secundaria, en prepa, todas esas redes cuentan, no hay que perderlas de vista, entonces, él gana, gracias al voto evangelio, 22,5, es un golpe fuerte, para el Vaticano, no hay que perder de vista, bueno, aquí ustedes saben quién eran los dos candidatos del Vaticano, en México, el primero era José Antonio Mí, y el segundo era Anaí, es la realidad, también el Vaticano, no crean que les salió, mientras nuestro amigo Andrés, su estrella alianza con el PES, es un partido, aunque Andrés es católico, la gente no sabe eso, le inventan, que sí es testigo de que va, no es cierto, la que fue testigo de Gobernador, fue su primera esposa, Rocío, él bautizó a sus hijos, él es católico, no más que él es de la línea, de Abelino Cortés, han ido a hablar ustedes de Abelino Cortés, para que vean que no conocemos, a nuestros representantes, Abelino Cortés es un cura, de los pantanos de Tabasco, que maneja el concepto de Gandhi, por eso Andrés no es violento, ahí viene, la gente no lo sabe, la gente no sabe nada, perdónenme, se meten a hablar, decir, oiga, yo fui, fíjense, fui a Tabasco, daba clases los fines de semana, un año casi, fui a Tepetitán, donde nació, y luego me salen que es Macuspana, oye, Macuspana es la región, el municipio, pero él nace en Tepetitán, que es un lugar bellísimo, donde corre un riachuelo, yo en una ocasión hasta le dije, debería sacar una foto tú, ahí en Tepetitán, con el riachuelo, para demostrar toda la quietud, tranquilidad, y no que te andan haciendo fama de violento, con eso los acabamos, etcétera, pero en realidad en México, hay mucha desinformación, esa es la triste realidad, bueno, entonces, en resumen, está pesando mucho, la cuestión, yo estoy viendo una nueva guerra, de 30 años, en el continente americano, entre los UAS, vean, cuando Trump, juró, ser presidente, lo hizo ante dos Biblias, normalmente lo haces ante una, aquí quieres dos, Trump lo hizo ante dos, una era la de Lincoln, por el partido republicano, que además él era prodemócrata, imagínense, y la otra de su mamá, escocesa, que era precisamente la Biblia, la presbiteriana, entonces, él sí es, él sí cree en eso, tengan cuidado, hay una cosa que no queremos tomar en cuenta, yo no estoy atizando religiones, diversas religiones, ni nada de ese tipo del estilo, por eso salía hasta defendiéndome, que yo, yo de entrada estudié en un colegio protestante, y no es por nada, les tengo que decir, era la mejor escuela de Mérida, Yucatán, de Turner College, yo le llaman colegio americano, y yo le debo gran parte de mi formación, a esa escuela, es decir, yo no tengo nada en particular, en contra de esa denominación, eso es importante decirlo, pero tenemos que ver también, que si se está escenificando, ese choque, en todo el continente americano, y no hay que perder de vista, que el mexicano no es católico, el mexicano es guadalupano, nosotros traemos a Tonantzin, que es, la diosa del Olimpo mexicano, cuidado, a veces no conocemos esas situaciones, no me quiero meter al tema de Juan Diego, porque ahí abrimos, cráteres insalvables, ya tienen ustedes, luego, ayer se dio, ante Juan Thier, las sanciones petroleras, y financieras contra Irán, problema, no está jalando la Unión Europea, la Unión Europea, no está de acuerdo perder Irán, a mi juicio, es la demanda que quiere Netanyahu, se la está aplicando a Trump, no se olviden que Netanyahu, es el gran aliado, del yerno de Trump, Jared Kushner, que es talmúdico, no es ventada de madre tampoco, él cree en eso, es ultra-retodoxo, talmúdico, y es socio de Sheldon Adelson, que es el dueño, de los casinos de Las Vegas, y es el que financia, al partido republicano, al partido de Israel, incluso él financió, el traslado de la embajada, de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén, pues son cosas fuertes, lo de Irán, vean, curiosamente, hoy estaba viendo la cotización, antes de venir aquí, está tranquilo el petróleo, me llamó la atención, porque hizo ocho exenciones, Estados Unidos, ocho, para las sanciones, por el petróleo de Irán, en inglés les llaman waivers, waivers, que son excepciones, los franceses les llaman derogaciones, llámenle como quieran, pero ahí están, no jalaron, porque les iban a hacer caso, Turquía, cito los más evidentes, China, India, no jalan, Japón, Sudcorea, pues ya llevo cinco, etcétera, ocho, porque, pues de dónde van a conseguir el petróleo, y luego, pues iba a levantar el precio del petróleo, y un día antes de las elecciones, olvídense, no le hubiera ido muy bien a Trump, por lo menos, entonces yo creo que a partir de hoy, vamos a ver, es un cambio, de aquí a dos años, se van a sentar muchas cosas en Estados Unidos, pero sin duda alguna, el asunto de Irán, era un asunto de alto impacto, y tiene un asunto financiero, yo conozco muy bien Irán, he ido varias veces, el problema es manejar dinero, tienen una banca interna, pero tienen un boicot tremendo alrededor, hay que llevar cash, van a estar cargando cinco mil dólares, cinco mil euros, porque los te asaltan, es peligroso, entonces, tienen esa situación, Europa está buscando el método, para no perder los negocios con Irán, porque Irán es un país muy importante, Irán, si ustedes ven su economía, está entre las 20 potencias mundiales, en economía, debería pertenecer al G20, pero no lo hacen, porque pues, por los boicots, etcétera, y luego tiene el sistema SWIFT, ustedes saben que ese sistema, es como que se hacen las transacciones, y Estados Unidos, abiertamente dijo, que si siguen manejándose con Irán, pues los van a boicotear, etcétera, es decir, si son muy duras las presiones, hay que reconocerlo, Estados Unidos, detectó, que es uno de los talones de Aquiles, se devaló en dos terceras partes, se dice fácil, han habido levantamientos, por la crisis económica, pues hay que importar alimentos, etcétera, ahí es un problema, que hay que tener detenido, pero ahí realmente, es un asunto, que quieren, es la guerra de Israel, contra Irán, que Irán tiene muchos aliados, en la región, vean, para empezar, tiene aliados sunitas, porque a veces la gente, es muy simplona, y lo hace de manera lineal, que es contra los sunitas, Arabia Saudita, no va así, Irán se lleva muy bien, con Turquía, muy bien, yo la semana entrante, estaré en Turquía, tuve una misión, de hallazgo de hechos, y de desechos, en el camino, y luego, se va muy bien con Pakistán, el 20% de la población de Pakistán, son chiitas, tienen bombas nucleares, cuidado, son, el Medio Oriente, son palabras mayores, ya cuando se meten aquí, a analizarlo, de manera maniquea y lineal, ya, se perdió la cosa, precisamente, una de las características, del Medio Oriente, es su sutileza, sus matices, el Medio Oriente, por definición, se escribe con M, de matices, y de matrices, luego, ahí tienen ustedes, ese asunto, es de impacto, seis, si hablamos de las elecciones, el 11 de noviembre, es el aniversario, de la primera guerra mundial, van a tener una breve, se van a ver Putin, bueno, Vlad y ahora en adelante, Vlad y el presidente Trump, ¿sí? y luego, tienen el 30 de noviembre, que es muy interesante, se da la cumbre del G20, en Buenos Aires, y ahí sí, Vlad y se va a reunir, extensamente, con el presidente Trump, ahí viene lo interesante, no es lo mismo, reunirte con Trump, después del 6 de noviembre, a sabiendas del resultado, que el día 30, si ustedes me preguntan, yo creo que vamos a tener un Trump, más suavizado, es decir, él exageró la tónica, para la elección, le dio relativamente resultados, sabíamos que iba a perder la Cámara de Representantes, no era un secreto, los demócratas cometieron gravísimos errores, dos, se les pasó la mano, en el caso del juez Cabano, ¿se acuerdan? se les pasó la mano, es decir, ya fue el envilecimiento de la política, inventaron, ¿quién se acuerda a los 16 años, quién se acostó con quién? yo no me acuerdo ni ayer, porque los caballeros no tenemos memoria, nada más por eso, bueno, a los 16 años, en el liceo, usabas máscara, ¿quién era? lo que pasa, había que hacer un escándalo, les falló, y la otra, la de los migrantes, lo digo con responsabilidad, detectaron que George Soros, estaba incitando, la cuestión migratoria, ¿qué hizo Trump? se la reviró, y hay que reconocerlo, y muy bien, porque empezó, vean cómo empieza Trump, 500 militares, mandó a la frontera, luego que vio que ya le estaba dando resultados, que estaban felices, de que no los invadían, imagínense, los hondureños, van a invadir Estados Unidos, no les encanta como, como surrealismo, ¿no? 7 mil hondureños, los van a invadir Estados Unidos, y luego, pasaron de 500, a 1,500, vieron que estaba dando resultados, en los sondeos, ¿no? ya los pasaron, luego a 5 mil, y ayer, ya estaban en 15 mil, pues por eso, ganaron, ganaron Florida, es la joya, la corona, de ayer, esa nadie habla de ella, como gubernatura, ganaron más senadurías, de las que esperaban, cuando en un momento dado, hace un mes, Trump no andaba bien, yo sigo la cuestión de Estados Unidos, no porque me guste, lo tengo que hacer, hace un mes, no andaba bien Trump, entonces, esos dos errores, a mi juicio, del Partido Demócrata, hicieron que, bueno, por eso ganaron la Cámara de Representantes, y quizás, hasta un poco más, ellos pensaban ganar con 23, representantes más, ganaron con 27, también, pero en lo que se refiere al Senado, hay 7 senadores más republicanos, esos pesan, y más gobernadores, y sobre todo Florida, por eso les digo, bueno, ya me adelanté a la pregunta, que alguien me iba a hacer, al final, de que no perdió Trump, al contrario, yo lo veo encaminado, listo para 2020, y obviamente, el mandarín Xi, como el, como el zar Ladi, van a negociar, con el que ellos, quizás crean, va a seguir en la presidencia, es decir, no es lo mismo, imagínense otro escenario, pierde Trump, gubernatura, senador, senaduría, y la Cámara, pues ya no negocias con Trump, te haces guaje, y esperas dos años, y ya negocias con el de veras, no sé si me estoy explicando, son negociaciones de gran calado, de tal envergadura, que el mundo no se puede estar jugando, en uno o en dos años, hay que tomar dimensión, y en eso lo saben muy bien, obviamente los mandatarios, que son responsables, bueno, pues ahí tienen ustedes, bueno, y ahí, fíjense, que el jueves pasado, a iniciativa de Trump, él, conversó con el mandarín, es importante, los símbolos, es decir, quién buscó a quién, y ya lo invitó a cenar, en Buenos Aires, no me lo vayan a envenenar, al pobre mandarín, le vayan a dar Panda Express, que es una porquería, o Tex-Mex, que es peor, ahí lo invitó a cenar, en Buenos Aires, es interesante, eso les habla, que está bajando, el paroxismo, de la contienda, por eso andan subiendo las luces, ahí tienen ustedes, esos eran los seis impactos, ya los tienen, vean, no me quiero hacer publicidad, pero para que vean, que en México, también pensamos, y no pensamos mal, este es Richard Haas, él es el director, del Council on Foreign Relations, hizo un libro, a finales del año pasado, que lo estoy leyendo, ya casi lo acabo, no crean que me mató, más que nada, me gustó el título, porque se parece al mío, nada más por eso, pero ya en el contenido, pero hay que leerlo, porque así están pensando, en Estados Unidos, ni modo, oiga, si leo tesis ilegibles, de mis alumnos, pues te avientas, te avientas a Richard Haas, pues ni modo, yo estoy acostumbrado a leer, no se preocupe, entonces, pero así, pero aquí lo interesante, es que si ven, que ya no, Estados Unidos gobierna el mundo, ya se dan cuenta, les estoy hablando, de un think tank, no les estoy hablando, del reforma, vamos a hablar de cosas serias, si ven, el México confunde un periódiquito ahí, es informador, no, aquí hay, pensadores, que piensen mal, es otra cosa, porque el estadounidense, es muy narcisista, el problema de Estados Unidos, es que nunca ha perdido una guerra, llevan ganadas, dos guerras mundiales, y ganaron la guerra fría, esa es la realidad, el estadounidense, no está acostumbrado a perder, muy difícil, que acepten su derrota, que en el tablero de ajedrez, yo no diría que perdieran, pero,